Me voy pero ten presente Me voy pero ten presente Que muy dentro llevo esta imagen grabada ¡Esos son mis seguidores! De verdad muchas gracias Y este es Studio Medes Díaz Este, no el que las grandes prensas dicen Este es Lo que pasa es que a mi no me da la gana Y este es Este Que no se los quita nadie Porque no me da la gana ¡Ay bolida! No, mi hijita Ojalá Ojalá ¿Cuándo? ¿Cuándo? Muchacha como sería Muchacha como sería Pa' andar contigo Con todas partes ¡Vaya! ¡Mira los hombres! Y de todas Cantarte te necesito Que es donde siempre te he dicho Sin ti yo no viviría Sin ti yo no viviría Sin ti, sin ti Sin ti no puedo vivir Legal de ti Tal vez me pueda morir Sin ti, sin ti Sin ti no puedo vivir Legal de ti Tal vez me pueda morir Mamá Mamá también me regaña Ay, mi mamá 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 Ya no puedo dejarte sola ni un día Porque es que ya el alma mía No sabe vivir sin ti Sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Luego de ti a veces me pueda morir Gustavo Molina y Alberto Ahí les va Ay, mi vida Pa' que no se me acabara Pero pa' que, cacique, pa' que Pa' vivir como, como Toyota nuevo en carretera de esta paz Viviendo vía, viviendo vía Sí, señor Conjalo la entrada del taxi ¿Dónde se confunde? ¿Dónde vayas a cantar? Esa es pagadura, la saca el martillo Oye, Jaro Síguelo, síguelo, síguelo Oye, Jaro Oye, Jaro Jaro Gracias.